Se activó el protocolo sanitario de COVID-19 en un geriátrico de Parque Chacabuco, en donde viven más de 150 pacientes. Entre los registros positivos de COVID-19 registran 22 adultos mayores y 10 empleados hasta el momento. Vemos la nota. Y bueno, el resultado es bastante desfavorable. Hay 19 confirmados, 18 abuelos confirmados que están en la institución, asintomáticos. Después tenemos otros tres abuelos que están con COVID positivo en sus respectivos hospitales. Después también tenemos la parte de los empleados, que se llevaron una gran parte negativa de todo esto también, que tenemos ocho empleadas con COVID positivo, haciendo su resguardo, su respectiva cuarentena en sus hogares, y otras dos que están internadas. Es angustiante porque hay muchos que no entienden o no saben llevar, igual que nosotros. Nosotros estamos muy preocupados también por nuestra propia salud. Pero no vale el caso. Acá lo importante son los abuelos, como primera instancia. La preocupación de que estén bien, que los empleados estén bien. Está aceitado cuando un abuelo se siente mal, el doctor lo examina, se llama a la guardia. Eso es común. Pero cuando es uno atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, y no te viene el empleado, se va complicando. Gracias.